Con cariño Llega sin el examen final y del colegio me despediré Gracias a ti por enseñarme bien, aquí el sistema de verbos amar Profesora Profesora de labios de miel, sin el mandil es ángel del amor En ángel baile de la promoción, le contaré lo hermoso del amor Profesora 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 Soy la clase, se terminen ya Profesora Profesora Mi cariño no se acabará Profesora Profesora Soy la clase, se terminen ya Profesora Profesora Mi cariño no se acabará Profesora 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 Y con cariño para todos los profesores, con los virtudes de fe Llega sin el examen final y del colegio me despediré Gracias a ti por enseñarme bien, aquí el sistema de verbos amar Profesora Profesora de labios de miel, sin el mandil es ángel del amor En ángel baile de la promoción, le contaré lo hermoso del amor Profesora 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 Soy la clase, se terminen ya Profesora Profesora Mi cariño no se acabará Profesora 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 Soy la clase, se terminen ya Profesora 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 Mi cariño no se acabará Profesora 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 Gracias por ver el video.